No le vayas a dar, chaval, un cóctel molotón, no nina, no pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, no le vayas a dar, un cóctel molotón, no nina, no pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, vente pa' la plaza y pasa del corchón, del corchón, del corchón, del corchón. La ruta sur partió de esa ciudad, donde Napoleón con su región no pudo entrar, y que ahora le hace la guerra al puto capitán, y el capitán se va a cagar. No le vayas a dar, chaval, un cóctel molotón, no nina, no pa' que, pa' que, pa' que, vente pa' la plaza y pasa del corchón, del corchón, del corchón. Vente pa' la plaza y pasa del corchón, del corchón, del corchón. Pasan por Sevilla capital, donde ahora son las setas, una nueva catedral, a recoger a los pitufos de la marcha popular, indigna pa' caminar. No le vayas a dar, chaval, un cóctel molotón, no nina, no pa' que, pa' que, vente pa' la plaza y pasa del corchón, del corchón, del corchón. Vente pa' la plaza y pasa del corchón, del corchón, del corchón. En Córdoba se suma el boulevard, donde cada indignado se siente como un sultán. Al ver que el pueblo se vuelca en la asamblea popular y el capitán se va a cagar. No le vayas a dar, chaval, un cóctel molotón, no nina, no pa' que, pa' que pana. Vente pa' la plaza y pasa del corchón, del corchón, del corchón. Vente pa' la plaza y pasa del corchón. ¡Feliz aniversario! Una canción constructiva. Un cambio de vida. Estoy plantando un tomatero Pa' que sepas que te quiero Pa' que me crezcan los tomates Pa' que me crezcan los tomates Pa' que me crezcan los tomates Con el pato en el corral Con el pato en el corral Y para desayunar Pienso que aún tendremos pienso suficiente pa' pensar Estoy haciendo lo que puedo Pa' construir un mundo nuevo Y si me voy a los rurales Y si me voy a los rurales me enredo En cuanto tengo ocasión Estoy volviendo de granjero Pa' que sepas que te quiero Pa' producirme mi alimento y mi tiempo Es mi revolución Es mi revolución Y si salgan No me voy a preocupar Sé que meterán la pata que se escapa Pa' que viva con el pato en el corral Y para desayunar Pienso que aún tendremos pienso suficiente pa' pensar Estoy viviendo sin dinero En un entrado paralelo Donde tenemos otras reglas del juego Y otra constitución Estoy andando de un sendero Con DEMO 4.0 DEMO 4.0 DEMO 4.0 Pa' poder echarle el guante a los estudiantes Y mandarlos a prisión Y si sale mal No me voy a preocupar Sé que meterán la pata que se escapa Pa' que viva con el pato en el corral Y para desayunar Pienso que aún tendremos pienso suficiente pa' pensar traje en la pata que se escapa La pata que se escapa La pata que se escapa Pa' que se escapa Levante de unbased update La pata que se escapa La pata que se escapa Es una pata que se escapa Va aOR Tres Te recommending La pata que se escapa